Ya llegó el negro Vicente, el bodeguero del ajo, que le cantó a mi gente, a que le goza el chupau, porque la rupa, la rupa, la rupa, tiene la clave, la clave, la clave, De la jarro, para que sueñas mi papá, pero repito Oye cómo va, mi disco bueno pa' gozar, oye cómo va Mi disco bueno pa' gozar ¡Ahí!